...por celebrarse el décimo cuarto aniversario de la declaratoria del Centro Histórico como patrimonio cultural del Estado ecuatoriano. Hoy festejamos un aniversario más de nuestros bienes como patrimonio del Ecuador. Unos los cuidan por voluntad propia, otros los construyen retocándolos, otros los quieren cambiar por algo moderno. Hoy la vida nos ha demostrado que debemos valorar lo que tenemos y cuidarlo para tiempos difíciles. Mediante acuerdo número 633 de fecha 20 de diciembre de 2006, el Ministro de Educación y Cultura declaró como bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado al área de primer orden, área de protección y 181 edificaciones inventariadas de la ciudad de Girón. Que un importante patrimonio material e inmaterial se refleja especialmente en los hechos cotidianos, en sus tradiciones, fiestas y creencias religiosas. Que la ciudad de Girón, por su paisaje urbano y natural, su historia constituye una de las muestras arquitectónicas y urbanas más representativas de nuestra nacionalidad y se ha mantenido continuamente hasta nuestros días como monumentos republicanos de autenticidad y particularidad. Con decoración 20 de diciembre de 2006, a la Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Fresco Heredia, propietaria de la Casa Mejor Preservada, incentivándole a que continúe conservando un buen estado este bello inmueble patrimonial que enorgullece a nuestro Cantón Girón. Con decoración leoquina al señor Ángel Bolívar Patiño Patiño, por su emprendimiento en el área artesanal. En la zona ha logrado destacarse como sastre, confeccionando hermosos trajes que han vestido a los jironenses por más de cuatro décadas, contribuyendo a la identidad y al desarrollo del Cantón Girón. Con decoración San Juan Bautista de Girón, a los hermanos Temesaca, por su gran voluntad y actitud artística, demostrada al interpretar la música ecuatoriana desde temprana edad, aportando de manera significativa a la cultura y arte de este bello rincón de la patria. Lo llevaremos con dignidad y entusiasmo y empeño en las diferentes actividades por las cuales hemos sido condecorados. Es importante y oportuno hacer notar que este singular homenaje es para cada uno de nosotros un valor significativo. Finalmente, todos los que vivimos en Girón somos parte de él, por eso les invito a cuidar, respetar y valorar los bienes patrimoniales, nuestras casas, el entorno, la escuela, el colegio, las obras que nuestras autoridades realizan para que nuestro cantón se vea más hermoso cada día. Girón posee una belleza paisajística, un suelo exuberante, una cascada milenaria y asimismo gran variedad climáticas y bellas montañas de su entorno. Girón es el testigo del naciente Ecuador, testigo del primer presidente de nuestro querido Ecuador. El patrimonio tangible del cantón Girón es muy extenso. En el año 2006 fueron inventariadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 143 edificaciones en el Centro Histórico del Cantón y 40 edificaciones en el barrio San Vicente, con un total de 183 bienes pertenecientes a la vista de estos patrimonios, edificaciones, que han cambiado mucho desde que fueron inventariadas. Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que presentar. No puede ser que una vivienda patrimonial sea abandonada, destruida por el tiempo, pero que sea una carga para el dueño. Tienen que mejorar, tienen que ser habitables, tienen que servir, y para eso, técnica y arquitectónicamente, se tienen que hacer los diseños, salvándolo estructural, salvándolo arquitectónico, pero estas casas antiguas tienen que tener y deben permitir vida para los ciudadanos que los cuiden. Girón posee otros bienes inmuebles considerados también como patrimonio, que no son edificaciones, como es el caso de la fileta del Parque Central 27 de febrero, el puente 3 de noviembre. También Girón cuenta con su templo. Y lo que es más, Girón cuenta con los vitrales de un español llamado Larra Sábal. Su iglesia tiene este patrimonio de vitrales, y no digamos junto a ello el señor de Girón. Todo ello y mucho más podemos hacer mención de la riqueza cultural que tiene Girón. Teñido. ¡Adiós! ¡iko se hanch Patterson, ¡Oh, ¡Gracias! ¡Tche